A tu piudo, cuando tú también me dicen a tu piudo Cuando la luna se pone regando, me acompaña perlo truto y el lujo en callejón Soy el comido desde que a tu piudo y estuvimos peludos de risa como amor Pero no falta que mande un zapatazo que toque tu balazo, que toque en el ojillón Mira la lera, el músico es dejado, pero el viento se ha quedado y haciendo esta canción Para curar mi mamá de amor, eso quiero no sopor, es que no hay solución Ahora me dicen a tu piudo, tu piudo, tu piudo, tu piudo, tu piudo, mi chino, mi chino Desde antes la acabado mandado, le roba pañerado, mi chino y mi bubón Y ahora con los que me he gastado, me tienen apetado y el cielo de caigón ¡Combia! 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 El pan en el ese, el otro piudo, el otro piudo, el otro piudo. El pan en el ese, el otro piudo. El pan en el ese, el otro piudo, el otro piudo. El pan en el ese, el otro piudo, el otro piudo. El pan en el ese, el otro piudo. El pan en el ese, el otro piudo. El pan en el ese, el otro piudo. Y ahora lo que me aportaba en el cine va cambiando Pintelo de caidor Para curar mi amor, yo tengo los sabores de la disinación Ahora me hice gato miudo, me tengo una gata fruta Y pintelo de caidor Gato miudo, gato miudo Cuando tu pico me dice gato miudo Gato miudo, gato miudo Cuando tu pico me dice gato miudo Para curar mi amor, yo tengo los sabores de la disinación Ahora me hice gato miudo, me tengo una gata fruta Y pintelo de caidor Gato miudo, gato miudo Cuando tu pico me dice gato miudo Gato miudo, gato miudo Cuando tu pico me dice gato miudo Para curar mi amor, yo tengo los sabores de la disinación Ahora me hice gato miudo, cuando tu pico me gusta fruta